Bienvenidos. Hoy les presentamos los 10 animales más peligrosos del mundo. Cada uno de ellos demuestra que la supervivencia del más fuerte es una regla en la naturaleza. Empieza nuestra lista con el hipopótamo. Aunque parezca inofensivo, es uno de los animales más letales de África. Su tamaño y agresividad lo convierten en un verdadero peligro. Le sigue el cocodrilo. Este reptil, con su poderosa mandíbula y su piel casi impenetrable, es un cazador temible. En agua, es casi invencible. No te dejes engañar por su apariencia de quietud. En tercer lugar tenemos al búfalo africano. Este animal, aunque herbívoro, es muy agresivo y puede atacar sin provocación. Si se siente amenazado, puede embestir con una fuerza tremenda. A continuación, la serpiente venenosa, específicamente, la Taipan del interior. Esta serpiente australiana tiene el veneno más letal de todas. Una sola mordida puede matar a varios hombres. En el quinto lugar, está el elefante. A pesar de su apariencia tranquila, los elefantes pueden ser muy peligrosos si se sienten amenazados. Sus colmillos y su enorme tamaño los convierten en animales temibles. Luego, tenemos al escorpión dorado de la muerte. Este pequeño arácnido, con su picadura venenosa, puede causar la muerte en solo unas horas. No subestime su tamaño. El séptimo en nuestra lista es el tiburón blanco. Este depredador es uno de los más temidos del océano. Con su gran tamaño y sus dientes afilados, es un verdadero peligro para cualquier ser vivo. En el octavo lugar, tenemos a la medusa caja. Este invertebrado marino tiene tentáculos venenosos que pueden causar insuficiencia cardíaca. Su picadura es extremadamente dolorosa y a menudo mortal. En penúltimo lugar, el león. Este felino, conocido como el rey de la selva, es un cazador nato. Con su fuerza y velocidad, puede derribar a casi cualquier presa. Y finalmente, en el primer lugar, está el mosquito. Sí, este pequeño insecto es el animal más peligroso del mundo. Es responsable de transmitir enfermedades mortales como la malaria y el dengue. Así concluimos nuestra lista de los 10 animales más peligrosos del mundo. Recuerda, el respeto y la prudencia son fundamentales al interactuar con cualquier animal. La naturaleza es un lugar de maravilla y peligro. Y debemos tratarla con el respeto que se merece.